¡Gracias! Lita es mi representante. Así que si no nos vemos en el cabaret, nos vemos en la arena. En eso quedamos, ¿verdad, muchachos? Claro que sí. En eso quedamos. ¿Me permite? ¿Adiós? ¡Adiós! 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 ¡Nos vemos! ¡Ey, pronto! ¡Vamos a seguir a las muchachas! ¡No vayan a tener otro accidente! ¡Mira lo que ha cometido! ¡Sí! ¡Eh, ni se suban, muchachos! ¡Hay que cambiar esta llanta! Y por lo tanto, se considera una zona volcánica. ¿Hicieron todos sus apuntes? Bien. Eso es todo por hoy, muchachos. Hasta mañana.